Música Culiatán, fue víctima de la violencia al ser atacada a balazos durante la tarde-noche de hoy domingo. Hasta el momento, se ignora cómo sucedieron los hechos, sin embargo, los datos proporcionados por fuentes a este medio de comunicación indican que la mujer fue atacada en la comunidad de la presita. A su auxilio acudieron quienes se cree son sus familiares, los cuales la trasladaron a bordo de un vehículo particular a la ciudad de Culiacán. Durante el trayecto solicitaron el auxilio de la Cruz Roja Mexicana quienes los interceptó en el trayecto temática a PIXABA y las autoridades no han informado sobre el estado de salud de la joven y tampoco de la cantidad de heridas que recibió. Personal de paramédicos de la Cruz Roja lograron estabilizarla para después trasladarla a un hospital particular para que recibiera atención médica. Temática a PIXABA y los hechos se registraron a las 9 aproximadamente en esta nota, Culiacán Policíacos Culiacán Balaseana Mujer Culiacán.